¡Suscríbete al canal! Estamos corriendo los artesanos de todo el país, los artesanos locales, regionales y vamos a estar junto con ustedes acompañándolos para mostrarles y seguir charlando con cada uno de ellos. ¿Qué les parece? Seguimos y por supuesto vamos desandando esta hermosa tarde que a través de cada una de las historias de ellos y también de compartir con la gente organizadora, ya vamos a estar con la Ethel Pilates, también encargada de la organización de esta Feria Artesano, vigésimo primer feria del Club Tiro Federal. Bueno, seguimos la recorrida y estamos en el stand amigo con María Elena Riboyra, le voy a dar las muy buenas tardes María Elena, ¿cómo estás? Hola Silvana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, recorremos un poco y paramos en tu stand para mostrar un poco tus trabajos. Tus trabajos que comenzaste, por ejemplo, a hacerlos, ¿cuánto tiempo hace? ¿Qué empezaste con estas técnicas de puntillaje y de pintura? En octubre del año pasado empecé a hacer puntillismo y este año empecé con el tema de espejos, el mosaiquismo. El mosaiquismo. Así que es, puntillismo y mosaiquismo, por más que sea con espejo. Sí, sí, se pueden usar las dos técnicas, mosaiquismo y puntillismo. Bueno, contame un poco, esta es tu primera experiencia como expositora en la Feria de Artesanos de aquí de Tiro Federal y obviamente que nos conocemos de muchos años. ¿Cómo toma tu familia que te dediques también un poco a la parte de artesanía? Sí, esto me gusta, siempre me gustó cosas hacer así, viste. Y bueno, ahora después que estoy acá en San Justo, empecé a hacer la técnica de esta, viste. Pero bien, hasta ahora bien. ¿Y cómo van las ventas? O sea, ¿qué dice la gente cuando viene, ve los trabajos? Porque acá tenemos desde Porta Saumerios, desde Cuadros, el cámara nos va a ir mostrando ya también los cuadros, por ejemplo con el puntillismo, ¿no? Los espejos, hermoso, la verdad que para decorar ambientes, para tener en nuestras casas todo y por lo que veo los precios también súper accesibles. Sí, sí, uno tiene que poner también precios accesibles por el tema de la economía también como está también ahora. Uno sabe que ahora la situación está difícil, viste. Así que bueno, hay que hacerse, ser más o menos prudente en los precios también, viste. Bueno, contame un poco más allá del trabajo, de lo que haces, esto que te gusta hacerlo. La gente, la respuesta cuando pasa acá delante del stand y mira. Sí, les gusta y preguntan qué es lo que es y cuál es la técnica de trabajar. Así que bueno, les muestro las cosas que yo tengo para trabajar, viste. Sí les gusta, miran y todos te dicen, sí, muy lindo, muy lindo, es un trabajo. El puntillismo te lleva mucho tiempo, es la vista y el pulso. ¿El pulso también, claro? Sí, el pulso, sí, y la vista. Bueno, contame dónde te puede encontrar la gente, por ejemplo. Vamos a dar un número de teléfono tuyo, por si ven todos estos trabajos o no han venido a la feria, pero después ven tus trabajos, cómo te ubican, cómo te llaman para ver los productos o comprarte. Sí, bueno, por el Facebook, María Elena Reboira. Instagram, también figuro como María Elena Reboira. Y bueno, mi teléfono es 3498 47 45 98. Ahí también tengo el WhatsApp, pongo cosas en el estado, así que esa es la forma mía de hacer mi publicidad. Bueno, y aparte, les contamos que María Elena vive aquí en San Justo ahora, así que también es una posibilidad de quienes viven en San Justo y en la zona, de poder verte más seguido y tenerte más cerca para comprar. Sí, a veces llamando por teléfono, WhatsApp o que me agenden en Facebook y esa es la forma que me van a encontrar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias Silvana, muchas gracias. Seguimos recorrida nosotros, ¿qué les parece con los artesanos? Me voy a ir acá al lado nomás, acá al lado de María Elena a charlar con gente de Buenos Aires. Vamos, dije, vengo a ir, estoy con Chela y Goyo, así es, porque le pregunté, ¿cómo te llamás? Y me dijo, no, acá nos conocen todos por Chela y Goyo, así que Chela y Goyo, pero va a hablar Goyo, no porque sea machista, porque Chela no tiene voz, agarró frío, entonces, bueno, ¿qué va a hacer? No les vamos a contar cómo agarró frío, pero anoche bailaron todo en La Peña, estuvo bárbaro, pero... Goyo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, contame de qué parte de Buenos Aires son. Nosotros hoy en día estamos viviendo en Capilla del Señor. Pero en realidad somos pampeanos, de pared a La Pampa. Ah, muy bien. ¿Y por qué, por qué de La Pampa te fuiste a Buenos Aires? Por trabajo y después empezamos a trabajar en el puerto de frutos como artesanos y ya nos quedamos. Y nos gustó Capilla del Señor porque es una ciudad chiquita como si es un pueblo. Y nosotros, criados en pueblo, nos gusta la tranquilidad, como la gente de acá. Por eso nos gustó venir acá. Bueno, estábamos viendo ya en estos días de feria, he parado, he mirado los trabajos que hacen desde los baldes, las latas, con madera, decorativo. Contame vos, ¿qué es lo que vos haces? Yo, principalmente, ya como jubilado, me dedico a hacer toda la parte maderas. Y para dejarle a ella... Después yo le ayudo con el laqueo y las terminaciones. Pero yo trabajo mucho la madera y el reciclado. ¿Y el reciclado? Reciclado en general, ¿eh? ¿Y cómo haces con el reciclado? ¿Sos de los que agarra, va en el auto y encuentra algo en la esquina? Me gustó, lo paro y lo llevo. Lo vamos a reciclar con chela. Tal cual. ¿Eh? Vamos por ahí, sea lo que sea. Me gustó, lo cargué. Lo llevo a mi tallercito, lo tengo. Cuando se me viene a la cabeza lo que vamos a hacer, compartimos los dos qué es lo que vamos a hacer y ahí empezamos a trabajar en el reciclado. Bueno, por lo que veo tienen. Regadera. Antiquísima. Me encanta porque... Es reciclada. Es reciclada también. Bueno, contame la historia de esa regadera. ¿Dónde la encontraste o cómo la obtuviste? Esa regadera era de una tía abuela. La tenía una prima mía. Y bueno, no se usa más. La tiraron. Así que estaba oxidada, rota, desoldada. Me dice, ¿vos qué haces reciclado? Llévatela. Y la llevamos a casa y la reciclamos toda. Porque tenés que ver los detalles, chiquito. Una vez pintada por ahí no se ven. Claro. Pero la desarmé parte por parte y la volvimos a armar. Como eso, varias cosas que tengo acá que desarmé parte por parte. Acá... Estos. Lo vamos a tomar. ¿Qué es eso? Esto era de nuestra... Era mi abuela. Con esto tienen la manteca y la crema. ¿Qué pasa? Antiguamente se usaba una chapa que se oxidaba. Entonces esto se oxidó. Con chela le tuvimos que... Y la recicladora que funciona. Y ella decora todo el... Un batidor. Un batidor. Entonces con... Hoy en día tenés la batidora eléctrica. ¿Cuánta creatividad? Debe tener... Más de 100 años reciclado de esta manera. Y mirá... Aparte, si no lo quiero usar para hacer ni la manteca ni tampoco otra cosa, lo dejo como algo decorativo. ¿Eh? Totalmente. Tremendo esto, ¿eh? Mirá qué ideosos que son ustedes. Tienen muy buenas ideas. Ella pinta. Yo hago los reciclados. Lo mismo pasa... Las botellas son todas trabajadas en madera. ¿Nos vamos a correr? Yo me corro un poquito. Paso delante tuyo, Goyo. Los volcadores. Son volcadores. Perdón. Esta botella no porque tiene el culo, como quien dice, más ancho. Pero una botella vino. La ponés ahí en la mesa y el volcador. Las damacuanas de 10 litros no se usan más. Claro. Entonces... Es muy... Claro. Y esos redondos son los fondos de latas. Esos son fondos de lata. Esto es de... La chela. Los tarros de tomate. De tomate. De tomate que usan en las pizzerías. La otra son del tamaño de las de Durazno. La otra de... Tarros de... Qué bueno. Aparte eso, me imagino que también con el tema, para no dañarse la pintura, el trabajo de laqueado que le haces arriba, sirven para exterior. Sí, sí, sí. Yo le doy la base para que sea el mordiente, para que ella pueda pintar. Claro. Lo demás ya lo hace ella. Muy bien. Es lo mismo que esto. Ajá. El famoso problema de que decíamos... Vos prendés el fósforo donde decíamos... No, tiré en la pileta. Claro. No lo tiré al piso. Se me ocurrió hacer esto. Acá va la caja fósforo. El magic click o encendedor. Cuando usás el fósforo, lo tiré acá. Cuando se llenó, lo tirás al tacho de la basura y no corres peligro. Vos sabés una cosa, Goyo, que yo te cuento algo. Yo en mi casa utilizo, aparte de encendedor, lo que más utilizo es la caja de fósforo grande. Y el problema es que siempre encuentro los palitos de fósforo en el suelo, en la mesada. Y mirá qué buena idea. Acá están. ¿Eh? Acá están. Qué buena idea. Hermoso. Y aparte puede ir colgadito en la pared que no nos ocupa el lugar. Decorativo. Sí. Sí, sí. Chela, qué hermoso que trabajás en pintura. Yo sé que está... Chela está sin voz casi, pero qué buenos trabajos. Quiero felicitarte. Bueno, gracias, gracias. Sí, ya sé y bastante que me dedico a la pintura. Casi todo es en mano alzada. Son muy pocos los que es más de... O sea, más realismo. Por ejemplo, aquellos cuadros. Pero más en mano alzada. Y bueno, en reciclados. Muy lindo. Y a ver, ¿qué me mostrás acá, Goyo? Esto es una tapa de balde. Es una tapa de balde que ya casi no se llama porque se usan los de plástico. Estas eran las de lata. Inclusive las que venían con aceite, marcas de... Y a ella se le ocurrió hacer esto. La verdad que todo. La casita de los pajaritos que vemos allí en el rincón. La verdad... Muy, pero muy lindo. Los cuadros. ¿Cuánto hace que se dedican a este trabajo? Aproximadamente 20 años. Ella se jubiló como artesana. Porque era artesana de tigre. Inclusive estuvo nominada para ir a hacer un intercambio de artesanos con Francia. De todo el país se juntaron, no me acuerdo la cantidad. Pero ella quedó en el puesto número 11. Iban los 10 primeros, iban a Francia por un mes. Francia y España. Ella quedó con el 11, pero no tuvo reemplazo porque no falseó ninguno. Así que si no se iba por un mes a hacer intercambios culturales entre artesanos. Ella en... Porque en ese tiempo nosotros hacíamos pasta de acerrín. Ah, hombre. No, no, no. Pasta de acerrín. ¿Y vosotros chicos? Esto es pasta de acerrín. Yo pensé que está plástico. No. Esto... Esto es una pasta que se hace con acerrín. La municipalidad... La municipalidad de Tigre nos hizo sacar la patente. Porque es a... Esto no se rompe. O sea que ustedes tienen patentado esto. Lo tiene patentado ella, sí. Ah. Bueno, lo dejé porque me había lastimado mucho la columna en tanto trabajar. Pero se hace con este tipo de material, o sea, de artesanía, de cuenco a lo que se te ocurra. Hasta poder hacer una carroza, lo que sea. Pero, bueno, es muy útil en todo. En el cuadro, lo que quiera. No sé, lo que se te ocurra. Pero, bueno, tiene su trabajo. Bueno, qué interesante, ¿no? Y aparte qué interesante el apoyo que les ha dado la municipalidad de Tigre, Buenos Aires, ¿no? De que ustedes tengan la posibilidad, escuchen ustedes como televidentes, el tema de que hayan podido patentar su producto. Y bueno, y también tener tus regalías, ¿no? Es algo que siempre les digo a chicos jóvenes. Yo he tenido mi trabajo, pero gracias a trabajar con ellas en artesanía, nos pudimos comprar nuestro terreno, nuestra casa. Ojo, es trabajo, son horas y horas y horas. Y te tiene que gustar. Pero para una familia de jóvenes que quieren progresar, si se ponen, pueden llegar. Nada es imposible. Nada es imposible. Todo se puede llegar. Bueno. No tenemos... No tenemos el límite de dónde llegar el artesano. Juan, ¿esta es la primera vez que vienen a San Justo o no? No, esta es la segunda vez. Nos trajo un amigo que es de acá, de San Justo. Me conoció en Buenos Aires. Y me jodió tanto que, bueno, nos vinimos el año pasado. Nos fue bien, nos fue bien. Y este año me otro, che, vengan de vuelta. Y bueno, vinimos. Y ya hicimos conocidos amigos. Inclusive con el presidente acá del club. Conocidos. No decimos amigos porque somos conocidos. Y nos gustó. Y nos gustó la ciudad, nos gustó la gente. Nos gusta esto, la tranquilidad, el charlar con la gente, explicar. Qué bueno. Nosotros ya estamos jubilados. ¿Qué hacemos ahora? Aportar, disfrutar, pasear. Porque siendo artesano y estando en tantos años en Puerto Fruto y todo eso, no hay sábado, ni domingo, ni feriado. Entonces ahora disfrutamos. Y paseamos y enseñamos lo que podemos. Goyo y Chela, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias por la nota. Después le vamos a pasar la notita al celular para que la vean y la puedan mostrar. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Felicidades para todos. Gracias. Bueno, Goyo y Chela, hermoso el material que trabajan y los trabajos. Así que nosotros ya después vamos a seguir en contacto con ellos y ahora seguimos con ustedes. Bueno, continuamos en nuestra recorrida e imperdible Feria de Artesanos. No venir a charlar con alguien que haya traído las maravillas de duendes que veo yo aquí. Y voy a darle las muy buenas tardes a Marisa. Marisa, ¿cómo estás? Bien, Novala, muchas gracias por venir. Bueno, Marisa, que es de San Justo. Hace muchos años vivía aquí en San Justo. Pero que ahora vive en Santa Fe. Y que trabaja esta hermosa técnica que es la de... Porcelana fría. Es una técnica donde se trabaja porcelana tradicional con una flexible que lo hace irrompible. O sea, los duendes se pueden caer o golpear y no se quiebran. Es todo modelado uno por uno, se va modelando pieza por pieza. No se usa nada, no se usa nada, molde. Bueno, y va saliendo según el estado de ánimo del duendero. Sí, sí, por ahí. Algunos hay que dejarlos y volver otro día. Bueno, pero aparte del moldeado, yo voy a ir pasando por aquí un poquito. Voy a ir charlando así. Aparte del moldeado, lo que queremos mostrar también, ¿saben qué? Es que tiene también, están vestidos, están con ropita. Le voy a dar vuelta al camarógrafo que tiene el cable. Ahí está, órganse. Tienen todo ropita, Marisa, todos trabajados, con sus saquitos, con su pelito. Que también todo eso lleva su tiempo. Sí, sí, no, es todo un proceso. Se hace desde una estructura con alambre, se va forrando con distintos materiales. Entonces, como para darle una forma al cuerpo e ir armándolos. Se hace primero la cabeza, las manos, los pies, hasta que secan. Después se va armando, se hace la estructura, se rellena. Y ya una vez que está relleno, se va haciendo la ropa según los colores o según el duende o el tipo de muñequito que se está haciendo. ¿Qué es lo que la gente más lleva? Porque sabemos que dentro de los duendes, cada uno tiene, están los de la abundancia, por ahí están los perezosos, por ahí están los que son protectores de la casa, de la familia. ¿Qué es lo que la gente pide más o se vuelca más a llevar? En general nosotros hacemos un estilo, un duende, hacemos duendes. Porque el duende en general es para todo, el duende es para la prosperidad y no hay un duende específico, o sea, nosotros no hacemos un duende específico para el amor o el dinero, hacemos duendes. Porque el duende es protector y le concede los deseos y le atrae la abundancia a su dueño. Si el dueño necesita amor, seguramente el duende lo va a ayudar para que tenga el amor o la abundancia o lo que él necesite. Porque son concededores de deseos, son seres elementales. Bueno, contame un poco Marisa, ¿vos trabajás sola o trabajás también con quienes te ayudan? No, trabajo con mi marido, que es el que me ayuda a hacer todo lo que es las estructuras de hierro en los grandes, que no nos quedó ninguno. Las estructuras de hierro, por ejemplo, en la parte de macetas que llevan mucho alambre o los duendes mismos, los esqueletitos, todo eso lo hace él en alambre y me ayuda en eso. Y él se llama Juan, ¿no? Juan. Bueno, con Juan, que está atendiendo en este momento a la gente. Vemos todo, bueno, me llamaba la atención, por ejemplo, ayer vi estos que tienen lentes, tienen sus lentes. Después vemos estos otros con sombreritos, con los que no son sombreritos, son honguitos que son como sombreros para ellos ahí, ¿no? La verdad que había uno inmenso también, que era una lámpara, un velador, y se fue, se vendió. Enseguida, apenas lo pusimos, llamó la atención, enseguida vinieron, lo señaron. Así que a noche ya se fue. Contame el precio, por ejemplo, mostrame un duende y decime el precio. Hay duendes, estos los más chiquitos, desde 1.200, después están en otro tamaño, 2.500, atrapacortinas a 1.500, estos 3.000. Hay de distintos precios, cascadas de humo a 3.000, los colgantes atrapasueños en 3.000. Veo ahí con uno en verdecito, con colgantes de una atrapasueña. Sí, esos son todos 3.000, 3.000. Los más caros son los que son ya, o sea, la lámpara, que no hay más, y los que son todos enteros en porcelana, porque esos sí llevan un proceso, porque se hacen primero las piernitas, estos que están arriba de los troncos. Vamos para aquel sector y vos me los mostrás y lo vamos a ver. Estos, todos los que son totalmente en porcelana, se van haciendo por partes, se hace una parte primero, se espera que se seque, para después agregarle el tronco, después se agregan las manos y la cabeza y se va de a poco. Lo último que se coloca es el sombrero, hasta dejar que se seque completamente la pieza, que lleva más o menos una semana, 15 días. Veo con mate, con la pava, con la pavita colgando, con el mate, realmente un trabajo de artesanos. Y este de la cascada de humo, ¿cómo es? Contame. Esto lleva un conito, los conitos de la cascada, y el humo sale por adentro de la flor y cae sobre las manitos del duende. Hermoso, muy lindo. Súper novedoso, no había visto una cascadita así. Bueno, Marisa, gracias por la nota, espero que puedas vender un montón, que la gente te compre. Vamos a dar un número de teléfono tuyo, ¿qué te parece para nuestros oyentes? Porque por ahí también, en los oyentes y en los televidentes, tenemos gente que tiene negocio y te puede encargar para comprar, para revender. Vendemos por mayor, también estamos en Santa Fe, nosotros somos permanentes de la Plaza Poirredón, y sí también hacemos ventas así para revender, hacemos un precio especial para los revendedores. 342-5900-563. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, visitamos el stand de Marisa y de Juan, ¿qué les parece? Los duendes infaltables en una feria de artesanos, y el detalle que tiene el trabajo impresionante. Así que, si tenés negocio y querés revender estos productos, acuérdate, el número de teléfono está en nuestro programa. Recorrida en la tarde, y bueno, tanto estamos con manualistas, artesanos de afuera, pero también con los locales. Le voy a dar las buenas tardes a Claudia Montovio, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Vengo al stand porque, más allá de saber de tu trabajo en Macramé, veo todo esto que has traído a exponer. Contame, ¿esta es la primera vez que venís o no? Sí, es la primera vez. Mi emprendimiento se llama Ideas Mías. Estoy en San Martín 2682. Y bueno, tengo portamacetas, tapices, espejos, lámparas. Y también trabajos por encargue, los almohadones, unas cortinas, los caminos de mesa. Vamos a mostrar un almohadón, por ejemplo. Vamos a mostrar un almohadón, que la cámara nos tome un almohadón. Este, por ejemplo. ¿Qué tiempo te lleva hacer un almohadón de esto, por ejemplo? No sé, porque hasta que no quede listo, demoro a veces más en desarmarlo, que no me gusta cómo quedó, y volver a armarlo así. Hasta que no esté... todo depende. Y veo que también los detalles son todos distintos. Son todos distintos. Yo, cuando aprendí, la persona que me enseñó, me dijo que no hay que copiar. Porque están los tutoriales, bueno. Algo, tomo la idea y le pongo mis ideas también. ¿Los diseños? ¿Los diseños? Bueno, contame. Almohadones. ¿Esto, por ejemplo, qué utilidad le daríamos las hojas? Para colgar en las ventanas, en las puertas, los picaportes, de los roperos. También. Esto también. ¿Ves? ¿Pueden ser dos? Hermoso. ¿Pueden ser para cortinas también? Para las cortinas también. Esto es pequeño, una atención, tenés que hacer un regalito, una cosa chiquita. Ahora viene el día el amigo. Sí. ¿Me podés encargar? Los llaveritos. También. Tiene un derecho y tiene un revés. Claro. Bueno, Ideas Mías es el nombre. El número de teléfono lo vemos ahí en el cartel que lo vamos a tomar. Ella es de San Justo. Así que cualquier consulta que te pueden hacer a tu local. Claro. Sí, lo espero. La dirección es San Martín 2682. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos en el stand también de Claudia con todo lo que es macramé. Ahí tienen el número de teléfono. Ella dijo la dirección y la pueden visitar, por supuesto, para comprar todos estos detalles. Y se viene el día del amigo, viene ahora el día del padre. La semana que viene, que por ahí a papá le vendría a Bárbaro un velador, ¿no? Un detalle. Así que... O un almohadón para la cama. Así que visiten a Claudia. Yo soy el chamarritero, disculpen, soy como soy. Y son de la madrugada, borracho de luna voy. Y vido de los troperos del viento apadrinador, compañía del que anda solo. Continuamos la recorrida. Decíamos artesanos locales, regionales y también de otros lugares, de otro departamento, departamento Las Colonias. Estoy con Mariela Paselli, con su esposo. Estamos en el local, aquí, en el stand de Joma Aromas. ¿Cómo estás? Espectacular. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué tal las ventas? Muy bien. Muy bien. Nosotros vendimos muy bien. Muy bien. Eso es importante. Y aparte, para que conozcan el producto que ustedes hacen, ¿qué? A los televidentes les vamos a contar de qué se trata. Bueno, nosotros nos especializamos en vela de soja y todo lo que es perfumería para el hogar. Ya sea, colonia para tela, joma spray, difusores, hacemos difusores, distintos difusores. En realidad, tenemos uno para el baño que es especial, que se llama rosa difusora, que es una rosa de tela que se empapa y da un perfume espectacular. Bueno, después, más allá de eso, tenemos difusores de ambiente, de ropa. Contame todo. Todo. Colonia para tela es para eso. Luego, después tenemos el home spray, que es un poco más fuerte que la colonia para tela. Tiene el doble de esencia. Es más para hacer el ambiente, ¿viste? Cortinas, sillones, almohadones, todo eso. ¿Cuánto hace que se dedican a esto? No hace un año todavía. No hace un año, ya están viajando a exponer a otros lugares y ya tienen esta venta. Y también vamos sumando clientes. Por supuesto. Eso es lo más importante. Disfrutar de lo que hacemos. Bueno, ¿sos sola para hacer esto o no? No, no, mi marido me ayudó. ¿Los dos? Los dos. Él se encarga más de perfumería y yo más de vela. Mirá vos. Bueno, contame, por ejemplo, para comunicarse con vos, la gente que esté interesada en adquirir tus productos para poder venderlo en su local, para poder tener... Acá lo tenemos. Pero vos lo vas a leer, porque yo no tengo los lentes puestos para leer cerquita. El Instagram y el Facebook es todo home aromas. Lo buscan así y nos localizan ahí. Lo buscan así y nos localizan ahí. Y nos localizan ahí. Ah, interesante. Ah, interesante. Sí. Interesante. Me gusta esa idea, ¿eh? Sí, sí, espectacular. Le agregás otros detallitos como caolipsos, todas esas cosas. Y decorativo. Y decorativo. Eso se estila poner en la entrada, con un lindo florerito, con eso y tenés perfume cuando entrés a tu casa. Espectacular. Bueno, y también perfumes para el auto, contame. Tenemos los difusores de auto, que también eso es nuevo, lo sacamos recién ahora, tenemos cuatro aromas y es muy lindo. Tenemos el más grande, el de 9 centímetros. Y por ejemplo, el de auto, ¿cómo se utiliza? ¿En qué parte del auto lo pone? En el espejito, se cuelga en el espejito, tiene esta tapita que es de madera y el mismo movimiento del auto va absorbiendo la madera, el perfume y eso es lo que te aromatiza el ambiente. Interesante. ¿Viste? Porque por ahí compramos, ¿qué? Los pinitos. Los pinitos tienen aroma en los autos un día o dos, ¿no es cierto? Vamos a criticar a los pinitos hoy. Pero vos ponés, ¿esto te dura mucho? Si vos no lo dejás en el sol, el auto, mucho, hasta mes y medio, dos meses te dura. ¿Y cuánto vale esto, por ejemplo? 900 pesos. Nada, lo que es más barato que un pinito. Vamos a pegarle al pinito, al clásico pinito que compramos hoy para los amigos que van pasando de Ramallón, Parador Ramallón ahí. Bueno, me encantan tus productos, yo me voy a llevar algo para mi casa, que vamos a elegir, ya estuve viendo los aromas. El aroma que me gustó, me encantó de madera. Cedro. Cedro. Son distintos tipos de madera con pimienta. Con pimienta. Le vamos a poner pimienta un poco a casa. Gracias Mariela y José. No, gracias a vos. Bueno, yo te digo, es mi prima, ¿qué querés que te diga? Hay que hacerle propaganda, le vamos a hacer propaganda y de paso me voy a llevar algo de los productos y lo voy a tener en mi casa. Cuando me pregunte yo digo, bueno, ya saben a dónde lo podemos comprar. Seguimos con la Feria de Artesanos de Tiro Federal. Nos acompaña en la tarde de esta transmisión Feria San Justo, 9 de julio y Ruta Nacional número 11. El presidente comunal de la localidad de Soledad, Rolando Ortiz. Big Mar, aberturas de aluminio. Nicolás Figueredo, 3050. Heladería, Polijú, postres de invierno que ya están disponibles. ¿Qué querés de postres de invierno? Bueno, a ver, tartas, turrones de cuáquer, browning y además individuales, productos, sintac, frutos del bosque y frutilla. Además nos acompaña consultorio de la refrigeración Doctor Frío. Arreglamos, CTV, heladera, lavarropas, aire acondicionado, estufas. Estamos en 9 de julio, 2661, consultorio de la refrigeración Doctor Frío. Municipalidad de la ciudad de San Justo y su intendente, el arquitecto Nicolás Cuesta, el senador por el departamento San Justo, el doctor Rodrigo Leandro Borla. La comuna de la localidad de Colonia Angeloni, con Patricia Martínez, su presidenta comunal. La comuna de la localidad de Naré, junto a su presidente comunal, Martín Elías. Mega clic, Belgrano 2887. Mega clic en su nuevo local. Mega clic, tu aliado tecnológico. Miguel Gómez, te ofrece y te vende todos los bingos. Bingo de las parejas Santo Tomé, bingo del pescador y el bingo del Club Atlético Tiro Federal. Nos acompaña también Panificadora La Internacional, frente a la plaza. Los mejores productos en panificación, tortas, postres, masa fina. Se viene el día del pábrico. Está recorriendo también y los saludamos. Muy buenas tardes para Tirito. Yo soy el chamarritero, disculpen, soy como soy. Y son de la madrugada, borracho de luna voy. Silvido de los troperos del viento apadrinador, compañía del que anda solo, de a rato hasta soy cantor. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación. Respondo de los fogones, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero. Llamita en el corazón. Orillando el gualeyán, ni bien caiba la oración, bien montado pasaba Juan. Entre riano y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor. Buen amigo y servicial y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el gualeyán. Entre riano y buen cantor. Y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el gualeyán. Entre riano y buen cantor. Y animoso en su acordeón. Soy hijo de los pajonales, me amadrino el chilcal. Hermano de Juan Soldado y pariente del sursal. No le temo a los esteros, soy puestero y cazador. Nunca me faltó el trabajo ni carne en el azote. Bueno, y vamos a ir cerrando la tarde de este día domingo de la Feria de Artesanos del Club Atlético Tiro Federal. 21 años de feria y que vamos a poder mostrarles a través de todas las imágenes que hemos hecho y que hemos compartido con ustedes. Gracias también a nuestros auspiciantes que estuvieron junto a nosotros transmitiendo y acompañándonos para llevarle hasta sus hogares todo lo que ocurrió durante este fin de semana. Viernes, sábado y hoy domingo. Agradecemos, ya les contamos a quién, a Panificadora La Internacional, frente a la plaza, Bingo del Pescador, Bingo de Tiro Federal, Bingo de las Parejas, Bingo de Santo Tomé, Miguel Gómez. Te comunicas con Miguel y te vende el bingo ganador. Nos acompañó Megaclick en Belgrano 2887. Megaclick, tu aliado tecnológico en su nuevo local. La comuna de la localidad de Naré junto a Martín Elías, su presidente comunal. El senador Rodrigo Leandro Borla. La comuna de Colonia Angeloni junto a su presidenta comunal, Patricia Martínez. Nos acompañó también la municipalidad de San Justo con su intendente, el arquitecto Nicolás Cuesta, consultorio de la refrigeración. Doctor Frío, TV Heladeras, ALGA, también, o escuchá bien esto, ¿eh? Tenemos lavarropas, arreglamos también aire acondicionado, estufa. Estamos en 9 de julio, 2661. Consultorio de la refrigeración. Teléfono 3498-456-848. Nos acompañó también en esta transmisión Heladería Polijú. El presidente comunal de la localidad de Soledad, Rolando Ortiz. Feria San Justo en 9 de julio y Ruta 11. Nos acompañó también, por supuesto, a través de estas transmisiones, Big Mar, aberturas de aluminio. Todo lo que necesites, laminados de seguridad, lo conseguís en Vic Figueredo 3050. Y así, de esta manera, nos vamos despidiendo. ¿Qué te parece? Nos vamos despidiendo de todos nuestros televidentes y oyentes. Gracias por haber confiado una vez más en Recorriendo la Región y las Provincias, Reina FM 94.7. Los esperamos la próxima. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarlas. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sortié las trampas del amor. De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda. No le enviaré cenizas de rosas. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar roces secretos. Y aquel amor, de música ligera, nada más queda.